Buenos días amigos y bienvenidos al Rincón del Alquimista del Manazas.com Hoy veremos cómo realizar cristales de sulfato de cobre Ya veréis que es una técnica muy sencilla Y el resultado como podéis ver puede llegar a ser espectacular Bueno, es en cierta manera lo que estaremos haciendo es crear un cristal o un mineral De forma artificial y en pocos días conseguiremos tener unos cristales maravillosos Cosa que la naturaleza para crear lo mismo Pues tendría, aparte de tener unas condiciones óptimas Pues a lo mejor tardaría miles o millones de años Pues nada amigos, vamos a ver cómo se hace ¡Comenzamos! Bien, el primer producto que vamos a necesitar va a ser sulfato de cobre Bien, el próximo elemento que vamos a necesitar va a ser agua destilada Bien, todos los elementos que hemos visto, no me voy a extender para no hacer muy largo el vídeo Lo que es el sulfato de cobre, ya lo vimos cuando hicimos la pátina De cómo hacer una pátina de cobre Y ahí ya explico pues extensamente lo que es Y en qué elemento es, en qué se compone Y en cuanto al agua destilada, pues en este caso Para hacer estos cristales nos va a venir muy bien Porque carecen de metales pesados Y así no va a interferir y nos van a quedar pues unos cristales mucho más puros También, bueno, os tengo que comentar que nuestro amigo y colaborador Que es Droguería El Barco Pues nos ha dejado pues lo que es el sulfato de cobre Para realizar este vídeo Desde aquí les mando las gracias Y nada, deciros que si queréis comprar Le decís que vais de parte de almanazas Y bueno, la atención como siempre va a ser genial Y unos precios la verdad muy competitivos Pues nada, una vez dicho eso Vamos a ver cómo se hacen los cristales Bien, lo primero que necesitaremos será una fuente de calor Yo en este caso pues voy a hacer servir este quemador a gas No vamos a utilizar nuestro querido quemador a leña Que por cierto, aquí os dejo la etiqueta Por si no la habéis visto, pues que lo podáis ver Ya que vamos a necesitar tener un poco de constancia Y claro, en el gas se puede regular Y en la leña pues sería pues bastante difícil Necesitaremos pues bueno, como he dicho antes Una fuente de calor, una olla Y lo primero que haremos será Introducir nuestra agua destilada La agua destilada yo más o menos os recomiendo Como después vamos a tener que saturar la mezcla Que cojáis unas tres cuartas partes De lo que va a ser el tamaño del bote Que bueno, que vosotros podáis utilizar Tres cuartas partes suficiente Siempre os va a sobrar algo Porque es muy difícil pues poderlo concretar Pero tres cuartas partes comenzamos bien Pues nada, lo primero que tendremos que hacer Será encenderlo Perfecto Y esperar a que lleguemos casi a un punto de ebullición Que no deje de hervir Pero que comiencen ya a saltar aquellas Pues aquellas típicas burbujas De que ya la cosa comienza O está a punto la ebullición Pues nada, vamos a esperar Bien, una vez que tenemos el agua Que está a punto ya de hervir Lo que haremos será Pues ir añadiendo poco a poco Nuestro sulfato de cobre Iremos mezclando Para que bueno Pues todas las sales se disuelvan bien Es un poco tedioso Cuesta un poco Pero con un poco de paciencia Pues ya vemos que se van deshaciendo bien Y lo que se trata es de saturar El agua con sulfato de cobre ¿Cómo sabremos cuando se ha saturado? Pues bueno, muy fácil Será tan simple cuando veamos que ya Digamos, el agua ya no asimila Que le aportemos nada más Ya no lo disuelve Veremos que nos quedarán como grumos Nos quedará como una película Digamos, en la superficie del agua Y eso será señal de que ya Se ha saturado Vemos que la disuelto bien Pues nada, vamos añadiendo Más cantidad Bien, yo diría que con esta cantidad Visto que la última La ha costado bastante De poderse deshacer Yo diría que con esto Quedará la mezcla Totalmente saturada Ahora lo que haremos Es intentar igualmente De que Estas sales Pues queden bien Bien disueltas Y para conseguirlo Pues nada Paciencia Y ir Y ir mezclándolo todo bien Bien Ya vemos Ves que se forman aquí Como unos cristales Superficiales Vemos como Esta película Esto quiere decir Pues bueno Que ha quedado saturada Ya comienzan A formarse los cristales Bien Ahora lo que tendremos que hacer Será introducirlo En un bote de vidrio Perfecto Una vez que lo tengamos Otra cosa muy importante Es utilizar algún tipo De rejilla Yo en este caso Pues una rejilla de plástica Que lo que haremos Será ponerla En la parte De la superficie Esto simplemente Es porque Va a formar Digamos Rompe la capa superficial Aunque quede mal colocada Da igual Mientras que esté en la superficie Porque como el calor Siempre va a tener Una tendencia ascendente Al ponerle Un plástico O en este caso Una rejilla Lo que va a hacer Es que este calor También nos lleve Todos los átomos Del sulfato de cobre Y se adhieran A nuestra rejilla Ahora lo único Que quedará Será taparlo Y otra cosa Muy importante Para que tengamos Una buena cristalización Ha de tener Un descenso De la temperatura Contra más lento Pueda ser mejor Yo en este caso Voy a hacer servir Pues bueno Un trozo de lana de roca Aquí os dejo la imagen De lo que puede ser Una pieza en grande Pues yo he hecho servir Un trozo Lo que haré será Envolverla Tal que así Y con la ayuda Pues de unas bridas De plástico Lo que haré será Evitar que se abra Perfecto Y dejar que se vaya Enfriando Mientras que se enfríen Que va a pasar Todos los átomos Que tienen El sulfato de cobre Lo que van a hacer Va a ser Alinearse Y esta alineación Es lo que va a formar Pues estos cristales Lo que la naturaleza Pues tardaría Miles de años Pues aquí lo vamos a tener Para tener ya Unos vidrios pequeños Será unas 24 horas Ya que nada Lo dejamos así Que de esa manera Pues vaya enfriándose Gradualmente Y esperamos 24 horas Y vemos a ver Como ha salido Bien Han pasado aproximadamente Unas 30 horas Pues bueno Vamos a ver Si el proceso de cristalización Se ha hecho correctamente Lo primero que haremos Será Pues sacarle Lo que era La rana de roca Vamos a abrir Cogeremos un trapo Vemos como Lo que habíamos puesto La rejilla Ha caído al fondo Vamos a sacarla Y bien Ya hemos visto Ya podemos ver En la rejilla Como se han formado Cristales Ahora los separaremos Pero también veo Que en el fondo No sé si se puede apreciar También queda como Un sedimento En el cual Pues bueno También hay cristales Entonces para sacarlo Va a ser muy sencillo Yo voy a utilizar La misma olla Que he hecho servir Pues para Para calentar nuestra mezcla Haré servir Lo que es Un filtro Es un filtro De café De estos de papel Y nada Ahora lo que haremos Será Sacar El líquido De sulfato De cobre Vemos que En el fondo No ha quedado No ha quedado Enganchado Y utilizando Lo que sería El filtro Lo colamos Perfecto Y vamos a ver El contenido Que estaba En el fondo Bien Vemos que hay Pequeños cristales Hay mucha arena Digamos que Cuando comienza A cristalizar Pues bueno Siempre hay un sobrante Que no llega A la cristalización Como podría ser Pues todo este residuo De aquí Esto lo tendremos Que desechar Pero bueno Ya hemos visto Como aquí hay Unos cristales Pues bastante bonitos Para ser La primera Perfecto Para saber Si es apto O no Pues bueno Si no se deshace Ha quedado Pues bueno Como se puede oír Como si fuera Un cristal Vamos a separar Estos de aquí Perfecto También vemos Como nos ha creado Pues pequeños cristales Vemos que hay Pues bueno Lo que he dicho Mucho sedimento Que no podremos utilizar Pero bueno Han salido Unos cristales Pues bastante Bastante bonitos Entonces ahora Si para la aplicación Que tenemos que realizar Ya nos es suficiente Este tamaño Pues bueno Lo único que Tendríamos que hacer Es pulirlo Mecanizarlo Y darle la forma Que nosotros queramos En este caso Yo lo que quiero hacer Es un colgante Con lo que voy a necesitar Pues Un cristal Un poco más grande ¿Cómo podemos conseguir Un cristal más grande? Pues bueno Muy sencillo Cogeremos por ejemplo Este Y este Estos dos Estos los reservaremos Y ahora vamos a hacer Pues que bueno Que crezcan un poco Bien Para hacerlos más grandes Pues bueno El sobrante Digamos Que el líquido Que no había cristalizado Lo podemos reutilizar Lo único Que claro Para formar el vidrio Pues mucho del solfato Que tenía La mezcla Que la hemos saturado Pues ya ha ido Para cristalizar Entonces lo que tendremos Que hacer será Volver a saturar La mezcla que tenemos Volver a calentar Volverla a saturar Y bueno Volverla a introducir En el bote Junto con los dos cristales Que nosotros queremos Hacer crecer Lo que tendremos que hacer Es el mismo proceso Lo dejaremos unas 24 horas Yo me he pasado un poco Hasta 30 No pasa nada Pero bueno La dejaremos eso 24 30 horas Y en teoría Pues bueno Aparte de hacernos cristales nuevos Estos han de crecer Pues nada Vamos a saturar la mezcla La ponemos en el bote Ponemos los dos cristales Y esperamos Pues unas 24 horas más Y lo que haremos será Introducir Los dos cristales Cerraremos Y el proceso será Exactamente el mismo Lo pondremos en la lana de roca Para que Quema un poco Para que aguante Como hemos dicho antes Contra Digamos Más paulatina O más tarde En enfriarse Pues mejor cristalización Va a realizar Pues nada Como he dicho antes Nos esperamos 24 horas Y veremos el resultado Bien amigos Han pasado Aproximadamente 24 horas Vamos a hacer El mismo proceso Le sacaremos Pues la funda Que hemos hecho De lana de roca Y bien Ya vemos Como también Ha hecho un pozo Igual que nos había Hecho antes Pero vamos a ver Los dos cristales Que eran más grandes A ver si han crecido más Para ello Pues bueno El proceso va a ser Exactamente el mismo Ya vemos de entrada Como Los cristales Que eran más grandes Este y este Se nota perfectamente Han crecido Pero no obstante También pues bueno Aparte del sedimento Que hemos dicho Que ha quedado Han quedado otros cristales Que bueno No son feos Se podrían Pues utilizar Perfectamente Yo en este caso Como lo que quiero Es para un colgante Yo creo Por ejemplo Este Puede ser una buena Una buena medida Una buena piedra Tiene una buena forma Claro está que bueno Se tendrá que acabar De afinar De pulir Pero yo creo Que puede quedar Muy bonito Ahora bien Podríamos hacer Aún una piedra Más grande Si Sin ningún tipo De problema Tendríamos que hacer El mismo procedimiento Dejar las piedras Pues más grandes Que tenemos Y podríamos llegar Por ejemplo A tener Pues una hermosura De piedra O de cristal Como puede ser Esta de aquí Esta pues habrá llevado Pues casi un mes Poderla lograr Y nada Lo que he ido haciendo Es irla alimentando Es decir Pues bueno Cada unas 30 horas 35 horas Volver a vaciar Volver a saturar Con sulfato de cobre Y volver a introducir La piedra Que cada vez Era más grande Sacarle pues bueno Todos los cristales pequeños Más todos los pozos Que hay Ir dejando que crezca Hasta que bueno Podemos tener Pues esto Esto pues bueno Muy bonito Tanto puede ser Como decoración Pisapapeles Etcétera O sea que no hay límite En cuanto a lo grande Que queramos nosotros El cristal En este caso Pues bueno Hemos quedado Que era este Pues nada Ahora lo que tendremos Que ir ya Es a pulirlo A descentarlo un poco Y a ver Como lo ponemos Pues para que Quede en un colgante Decir que bueno Que esto depende Un poco de vosotros De la imaginación Puede ser pajollería Porque sería interminable El hecho de tener cristales Siempre tenemos Unos cristales pequeños Que los podemos alimentar Se nos harán más grande Si para la que tenemos Que utilizarlo Pues bueno Una medida Una cosa así Ya es suficiente Perfecto Que no Pues bueno Alimentarlo Y si no Pues llegara Ese como Ese que era Que era tan grande Pues nada Vamos a pulirlo Y a ver como Lo engarzamos Para que quede bien Como colgante Bien amigos Ha llegado la hora De pulir Pues nuestro cristal Yo lo que haré servir Pues bueno Va a ser un Drimel Lo que le he puesto Es un papel de lija Y la idea que tengo Es perfilar Pues como se puede ver aquí Todo lo que son Los cantos Pues han quedado Un poco irregulares Pues darle un poquitín Pues de Más de forma Y después ya iremos De cara a pulirlo Sobre todo Se ha de tener en cuenta Que el sulfato de cobre Puede llegar a ser Pues un poco Hurticante Como vamos a generar Bastante polvo Sobre todo Usar mascarilla Guantes También se tendría Que hacer servir Pero si no va a ser Muy prolongado Pues simplemente Después nos limpiamos Las manos Y ya está Pues nada Voy a comenzar Bien Una vez que le hemos sacado Pues todas las irregularidades Viene el momento de pulir Yo lo que he hecho Pues bueno Es poner un pulidor También en el Drimel Voy a hacer servir No tenemos ninguna cera Hecha para minerales Como es este caso Así que bueno Me he optado Por hacer servir Uno Digamos De venta De compra Comercial Y nada Ahora lo que se trata Pues es darle un poco De lustre Bien amigos Pues una vez que ya La tenemos pulida Como podéis ver Pues bueno Se nota como ha quedado Pues un color Mucho más bonito Más detallado Entonces bueno Ha llegado el momento De ponerle Lo que sería Nuestro ojal Para después pasarle Lo que es la cadena Para poderlo insertar Como veis Pues bueno Lo que tendremos que hacerle Es un agujero A la cristal Y después pues bueno Simplemente Ponerlo Y pegarlo Yo para ello Bueno Esto no deja de ser Un mineral Aunque sea un mineral Pues digamos Artificial Que hemos creado nosotros Pero en cuanto a la dureza Y la consistencia Pues será igual Que un mineral Yo para ello Pues bueno Haré servir también El Dremel Lo que he puesto Es una broca De tungsteno Que nos dará La suficiente Digamos Dureza Para poderlo Agujerear Verdaderamente Se ha de agujerear Muy poquitito Pero bueno Yo lo voy a hacer A pulso Yo os recomiendo Que si podéis sujetar En algún sitio La piedra O hasta El Dremel Que pueda bajar Digamos Perpendicular Mucho mejor Porque así A pulso Pues bueno Siempre se nos puede Decantar Se nos puede romper La broca O cualquier cosa O sea que Vamos a probar A ver Cómo va Vale Suficiente Para que nuestro engalce Quede cogido De esta manera Así Yo Para cogerlo Pues bueno No me voy a complicar La vida No voy a utilizar Pues ningún producto Extraño Voy a hacer servir Pues bueno Pegamento de cianoquilato Y yo creo que bueno Ya será suficiente Pues para poderlo Coger Bien amigos Ya he acabado De ponerle el engalce Como veis Pues bueno Le he puesto una cadena Y creo que ha quedado Pues un colgante Muy bonito Y muy original Bien amigos Ya habéis visto Que es muy sencillo Realizar nuestros Cristalais De sulfato de cobre Nosotros pues bueno Lo hemos utilizado Para hacer un colgante Tengo que comentar una cosa Antes de que se me vaya Y es que si por ejemplo Queréis hacer algún tipo De joya Ya sea un colgante O cualquier otro Pendientes Y va a tener un contacto Directo con el cuerpo Yo recomiendo Pues darle algún tipo De capa protectora Yo en este caso He hecho servir un esmalte Un esmalte de uñas De estos transparentes Y lo que he hecho Ha sido darle un par de capas Darle una Que se seque Después le he dado otra Para que así Bueno El contacto con la piel Pues no sea irritante Y no nos pueda Crear algún que otro Sarpullido Pues nada Como eso he dicho Muy sencillo De realizarlos Hemos visto que también Todo depende De lo grandes Que los queramos Más tiempo Que vamos a tener Lo que tener En esta solución Saturada De sulfato de cobre Hasta bueno Coger unas características Y así de grande Y bonito Pues nada amigos Os animo A que realicéis Vuestros cristales Y a partir de aquí Vuestra imaginación Darle la aplicación Pues que vosotros La veáis Que puede ser más conveniente Pues nada amigos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós